Educar. Educación. ¿Qué es educar? Sabemos que la enseñanza es uno de los ejes de nuestra cultura, uno de los pilares de nuestra civilización. Y por eso la hacemos responsable de todo. Cambiamos las formas, los métodos, las leyes. Giros y más giros, vueltas y más vueltas. Pero, ¿a dónde va la educación? Atravesamos un cambio de época. Un momento de quiebra, de ruptura. Y ahora encima viene una pandemia y altera de golpe el espacio educativo. El maestro detrás de la pantalla. Y el alumno desde la habitación de su casa. La universidad, la escuela, todo se ha digitalizado. Hablamos de clases sin clases, sin zonas comunes, sin cafeterías. ¿Es esto un daño o una oportunidad? Muchas son las preguntas y pocas las respuestas. Por eso me he venido al Centro de Estudios Superiores La Inmaculada para hablar con dos educadores, dos personas arrebatadas por la enseñanza. Fernando, profesor de arquitectura, nos hablará de su experiencia en el tú a tú con los alumnos y de cómo está viviendo la enseñanza telemática. Isabel, pedagoga, tratará de indicarnos las dificultades con las que se topan los docentes de hoy y nos transmitirá su visión sobre el futuro de la educación. Veremos si sus testimonios nos arrojan algo de luz, si sus palabras nos ayudan a empezar la travesía. Comenzamos ya nuestro camino por la vereda de la estrella. Estamos aquí con nuestro primer invitado, Fernando Gómez, profesor de arquitectura en la Universidad de Granada, nominado a Mejor Docente del Año por la Fundación Abanca. Muy bienvenido, Fernando. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Quería empezar preguntándote cómo empezaste a estudiar arquitectura. ¿Por qué elegiste estudiar arquitectura? Uy, pues esa es buena pregunta porque a uno y a veces me lo pregunto yo mismo. Bueno, estudié arquitectura porque tenía talentos variados y esos talentos a veces unos alejados unos de otros, ¿no? Me gustaba la ciencia, me gustaba, sigo siendo músico y esa mezcla un poco entre ciencia y arte parece que no estaba dispuesto como a abandonar nada, ninguna de esas ramas, ¿no? Entonces pensé que en arquitectura podía seguir desarrollando un poco todas ellas. ¿Qué idea piensas tú que se hace hoy de la arquitectura a la gente, de los arquitectos? ¿Se ven como una élite? ¿Es una disciplina...? Yo creo que no. Yo creo que quizás son a veces los propios arquitectos quienes se ven como una élite. Sigue estando un poco esa concepción de que en realidad estoy haciendo algo para la gente pero en realidad el arquitecto sigue siendo un poco a veces egoísta en ese sentido. Lo hace para la gente pero en realidad lo hace para sí mismo, ¿no? Todavía está eso muy arraigado. Tu vocación de docente, tú me comentabas que en la universidad en principio no tuviste una experiencia universitaria como tal o no veías claro que eso fuese tu camino, la docencia, sino que se despertó después. ¿Cómo fue aquello? Sí, pues es curioso porque de pequeño mi madre es maestra, ha sido maestra infantil, luego ahora es maestra de inglés, ha sido maestra de primaria también y mi padre es profesor de matemáticas. Y yo tenía en mi casa muy, digamos, en mi casa se respiraba lo que era ser docente, ¿no? Los problemas que traían a mediodía y contaban, las pequeñas alegrías y quizás un poco en el proceso ese de rebeldía adolescente, de yo no quiero ser como mi padre, pues a lo mejor yo me imaginaba a mí mismo pues haciendo algo como profesional liberal o siendo mi propio jefe, haciendo algo como más aplicado, pero sí que es verdad que luego durante la carrera mis compañeros me pedían ayuda y yo cuando entonces les explicaba a ellos experimentaba un placer enorme de sentarme, intentar explicárselo como, no como lo hace el profesor que ya lo sabe, sino como alguien que lo ha entendido el día anterior o diez minutos antes de la clase, ¿no? Que tiene muy fresco las herramientas que has utilizado mentalmente para tener que desbloquearte tú a ti mismo, ¿no? Por lo tanto era una situación muy cercana y muy satisfactoria hacerlo con tus propios compañeros y ahí, bueno, empecé a pensar, oye, pues igual esto no se me da a mí mal. Por lo que he podido oír, eres un profesor al que le gusta mucho el tú a tú con los alumnos, que al final estás tan cómodo en un aula como puedes estarlo en un pasillo o en una cafetería. Sí, me gusta un poco, claro, esto inevitablemente puede llevar a la imagen del profesor colega, ¿no? No, pero no, no soy el profesor colega, lo que he hecho de menos a veces, sé yo cuando estudiaba y a veces hoy veo que falta un poco, veo que falta un poco de pegamento a los alumnos en el tema de servir un poco de enlace entre lo que, al final tú les estás dando una asignatura, una solo, ¿no? O dos o lo que sea, pero es un campo, pero ellos tienen una asignatura, otra, otra, otra y en medio no tienen un pegamento que les haga saber qué asignatura quieren dedicarse más, si siguen por esta línea, dónde les lleva, sus talentos, cómo pueden construirse ese puzzle con lo que les gusta, ¿no? Saber si tienen una pasión específica por algo que tiene que ver con una asignatura o incluso que no, cómo pueden hacer de ello su trabajo. Es decir, que intento, por decirlo así, cubrir esa figura del orientador, es que no quiero decir como que hago lo que no existe, no, pero intento suplir un poco esa carencia que veo, de un poco dejar que alguien se acerque a preguntarte, oye, mira, estoy un poco perdido, ¿qué me aconsejas? Que al final, no es que sea ningún gurú, pero bueno, como he pasado por ese recorrido, pues me doy cuenta de que a veces lo necesitan. Pienso que se puede decir que realmente eres un profesor afectivo, o sea, que realmente, en el sentido de que te preocupas por los alumnos, te fijas en sus rostros, disfrutas de sus reacciones, ¿no? Y en ese sentido, quería preguntarte, ¿lo pasas mal pensando en tus alumnos? Sí, a veces sí. A ver, lo que pasa es que tengo que confesarte que, dicho así, parece que es como que me estás diciendo, o sea, me estás haciendo como un halago, ¿no? Pero si te soy sincero, también lo hago, no diría por egoísmo, sino porque es que si no es así, para mí no tiene sentido. Entonces, es la única manera en la que sé posicionarme allí, ¿sabes? Y sí, a veces, no te voy a decir que sufro por ello, pero sí, claro que te lleva a tu casa el pensamiento en alguien, ¿no? O a lo mejor, yo que sé, yo cuando era alumno pensaba que ninguno le importábamos al profesor y probablemente el profesor o la profesora también pensaba ese día o nos dedicaba a un minuto de, oye, fíjate este que, cómo está creciendo, ¿no? Fíjate aquí ya que lo están pasando regular. Seguramente era así, yo no me he dado cuenta y ahora me di cuenta, claro, estás todo el ego en material humano, ¿no? Que hay más lleno de contenido que eso. Te hemos visto en la universidad, cuando ha estado cerrada después de este cerrón, ¿no? De septiembre. Prácticamente solo, no había tampoco muchos profesores circulando por allí. ¿Cómo estás viviendo esta soledad, que ahora mismo está inquietante, ¿no? De las aulas. Pues mal, mal. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Bueno, hemos estado allí juntos y habéis visto que es casi un ambiente fantasma, ¿no? Claro que parece que se oyen ecos de voces y es que es muy gratificante. Quien ha trabajado en un sitio, en un instituto, con adolescentes o en una universidad, con gente joven, hay una energía allí, ¿no? Está ahí como la vida, ¿no? Que bulle. Y estar dentro del aula es una cosa muy enriquecedora cuando puedes estar con la gente, ver las caras, ver el chispazo en el que alguien de pronto entiende algo en su cara, lo primero que le sale es con una sonrisa de ilusión, de decir, uy, soy capaz. Y luego también le sale una sonrisa un poco de gratitud, decir, tío, gracias, ¿no? Pues eso ahora pues no lo tenemos. No se ve por videollamada. Las clases ahora mismo telemáticas no están siendo... ¿Cuál está siendo tu experiencia con ello? Bueno, intento hacerlo pues lo más parecido que puedo. Les pido que se pongan las cámaras, yo también me las pongo. Intento, digamos, que haya la mayor interacción posible, ¿no? Intentar seguir preguntando, que ellos sientan que seguimos estando ahí. Pero si te fijas, claro, somos el único enlabón de la cadena educativa en el que se ha considerado que no nos hace falta estar juntas, ¿no? Porque está claro que los niños de infantil, los adolescentes del instituto, está claro que ahí hay una posición de que, bueno, tener un niño en casa, digamos, dificulta un poco la organización familiar, está claro. Pero me molesta un poco que no se haya puesto en valor, que es como si pareciera que a los universitarios ya no necesitan estar en relación unos con otros, ¿no? Parece que ya da igual, ¿no? Como sí, los adolescentes sí lo necesitan, los niños también, pero ya... Y en el fondo es volver a lo que hemos dicho antes, que parece que es como, no, en la universidad solo les van a transmitir unos conocimientos, unas herramientas, por lo tanto, da igual que estén juntos, ¿no? Y no es así, no es lo mismo no estar al lado, pedirle los apuntes al de al lado, ir a la cafetería y hablar de otra cosa, intentar sentarte en la misma fila que la persona que te gusta, no es lo mismo, no es lo mismo, por mucho que queramos. Que esto no se interprete como un... es un alegato vital, más que un alegato... Sí, 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 no, está claro, evidentemente. Ya por ir concluyendo, esta situación, que es muy paradigmática, no sabemos lo que durará, está muy marcada por la incertidumbre, evidentemente, ¿qué perspectiva te da a ti como docente de cara al futuro? Pues creo que algunas de las cosas, por ser, por empezar un poco, por un punto un poco más pragmático, algunas de las herramientas que estoy utilizando en las clases online, las voy a incorporar a las clases presenciales cuando vuelvan, ¿no? Y lo que sí que creo es que, no tanto que pensamos, ¿no? Eso de nada va a ser igual para mejor, ¿no? Como que mentalmente hay algo en que vamos a volver a experimentar un placer renovado, que vamos a darle más importancia a estar dentro del aula. En el fondo yo creo que sería un buen signo de salud mental que no se la diéramos, que enseguida volviéramos a pensar que eso es lo normal y que siguiéramos, digamos, con la actitud buena, pero sin pensar que es una cosa excepcional que teníamos antes. Yo creo que el ser humano es como con la enfermedad, ¿no? Lo normal, en el fondo, es estar sano. Tú no estás dando, aunque deberíamos, no estás dando gracias todos los días por estar sano. Lo consideras como tu estado natural. No sé, yo creo que probablemente quizá todo esto ha servido también para dar un poco de importancia a lo que decíamos antes, ¿no? A qué faceta la educación tiene la relación, la relación entre la gente, de qué cosas hay que dotar a la educación para que pueda fomentar esa integración a todos los niveles, ¿no? Yo creo que eso sí que se ha abierto un poco ese melón y es bueno que se haya abierto. Fernando, pues nada, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido una charla estupenda, de verdad te lo agradezco un montón. A vosotros. Y nada, te deseo lo mejor de cara al futuro, lo que queda, lo que viene, y ya nos seguiremos hablando. Muy bien, a ti también. Gracias. Y de la arquitectura nos vamos a ir a la pedagogía. Estamos con Isabel Rodríguez, que es profesora y pedagoga desde hace más de 30 años. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida también a la vereda. Gracias. Explícanos qué es la pedagogía, por favor, es lo primero que quiero saber. Bueno, la pedagogía es una ciencia práctica que se basa en el conocimiento práctico. Es un modo de hacer, un modo de proceder, es una forma de concebir también el conocimiento que ayuda a entender un poco más el mundo y la realidad en la que vivimos. ¿Por qué la característica de la pedagogía es que es la aplicación práctica de la filosofía? Bueno, es que no se concibe la pedagogía sin una filosofía que se sostenga, eso es evidente, porque la realidad una y la interpretación de la realidad pueden ser de distintas perspectivas, y sí que es verdad que la pedagogía se basa en la filosofía. Me hace gracia porque, siendo tan filósofa en el fondo como eres, cuando das clase, lo primero que haces con tus alumnos, como me explicaste, es darles un tocho de legislación. Sí, sí, sí. Entonces, directamente ahí... Sí, para hacer amigos, ¿no? El primer día de clase, lo primero, el documento, toda la legislación que afecta a grado de primaria sobre la misa, sí, sí. Porque pienso que no se puede perder el tiempo. Yo creo que perder el tiempo no está bien, y es una forma de ganar tiempo. En cuanto... Es imprescindible conocer la legislación desde primero. Aunque nos pese, ¿no? Aunque nos pese, sí, pero también hay que desmitificar mucho la legislación, no es tan compleja. Y una vez que te habituas a manejarla, como consulta, saber dónde encuentran, ¿no? Es que creo que hay que ir a la fuente y no a lo que dicen sobre la legislación. Entonces, también es un aprendizaje muy interesante para que comprendan que la educación también tiene una dimensión fuertemente política y luego, pues, unos instrumentos imprescindibles. Que luego, si ya lo asimilan en primero, que es un poco el criterio que yo tengo, ¿no? Luego, eso le va a servir de base para el resto de los estudios, ¿no? Empiezas con legislación, pero al mismo tiempo, por lo que se te lee en los artículos, haces mucho hincapié en la importancia de la afectividad con los alumnos, del trato cercano, de que el alumno se sienta implicado por el profesor, y que siempre empiezas con una asamblea con los alumnos, ¿no? Sí. Explícame por qué es importante este punto para ti como profesora. Es que si no hay comunicación afectiva y efectiva, no hay posibilidad de aprendizaje. O sea, es muy importante. Cuando hablo de la comunicación afectiva, es algo tan simple como mirarle a los ojos a los alumnos, saludarlos y qué tal está, ¿no? Y empezar así, que se sientan interpelados, que son personas que cuentan, para mí, que son importantes. Y luego, tiene que ser una comunicación efectiva. O sea, que lo más posible, que no haya demasiado ruido en la comunicación y logre yo hacerme entender, y entenderlo yo a ello. Eso es muy importante. Te voy a sacar una cita, ¿vale? Tú ya que he sacado de un sitio, dices, a la experiencia del confinamiento nos ha obligado a soltar mucho lastre al descubrir que lo pequeño, lo cotidiano, lo ordinario, tiene un valor extraordinario y muy potente. Y eso es una gran noticia. Sí. Explícame este punto, por favor. Lógicamente, es una reflexión que hice a raíz del estado de alarma en marzo, que nos sorprendió a todos, y te das cuenta que no puedes seguir como antes. No tienes mucho tiempo para cambiar, para reflexionar, qué vas a hacer, es casi sobre la marcha. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la adolescencia, así lo hemos vivido, ¿no? O sea, que no ha habido prácticamente tiempo. Como un amigo que dice, avanzamos de culo a la pared. Pues vamos avanzando, aunque no queramos, vamos metiéndonos en una dinámica que nos obliga a la situación ni a la necesidad. Y bueno, yo siempre digo que la necesidad agudiza al ingenio. Y de paso te das cuenta que la percepción del tiempo es distinta cuando trabajas, por ejemplo, online, que ha sido esta experiencia, ¿no? Y si la percepción del tiempo es diferente, estás obligado a cambiar. No tienes que aprender a seleccionar, tienes que aprender a ver lo que es esencial. Y entonces te das cuenta que sueltas lastre, sueltas lastre que incluso impide el proceso de aprendizaje, o sea, como que purifica, ¿no? Vas afinando, te vas quedando con lo que realmente es esencial. Y yo creo que eso está muy bien porque nos somete también a una reflexión a nosotros los docentes que a veces tenemos que reconocer que no todos los contenidos son igual de importantes. Hablando de la pandemia y de cómo está ahora mismo el panorama, las aulas vacías, universidades vacías, ¿qué piensas? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Pues que yo creo que no hemos hecho más que empezar a vislumbrar un cambio, un cambio de época que no nos podemos ni imaginar lo que viene después. O sea, ahora mismo esto no ha hecho más que empezar y es verdad que la educación tiene que cambiar, el modelo educativo tiene que cambiar. Una cosa es que hay muchas leyes educativas, pero otra cosa es suponer, presuponer que ha cambio al modelo educativo. Nosotros seguimos en un modelo educativo muy de la modernidad, o sea, el profesor enseña, los alumnos siguen aprendiendo como hace muchos años, o sea, no ha cambiado tanto el modelo. Yo creo que para que cambie el modelo tienen que pasar más cosas, porque cambiar la mentalidad lleva su tiempo. Es como, sabemos que no nos valen los esquemas con los que estamos funcionando, eso lo sabemos, sabemos lo que no funciona, pero es verdad que todavía no existen las herramientas ni los conceptos para ver qué necesitamos. Un ejemplo muy claro es que el 60% de las profesiones que se van a ejercer en un futuro no las conocemos todavía, eso no pasaba antes, eso es, por un lado a mí me parece fascinante porque es como alumbrar una nueva sociedad y yo creo que tenemos que dejar de sorprendernos y es que no sabemos para qué sociedad estamos educando, entonces yo sí creo que eso requiere mucha reflexión. Y aún así, dentro de esa incertidumbre, ¿cuál dirías tú, o cuáles dirías tú que son las claves más importantes de una educación para el futuro? ¿Dónde podrías poner unos acentos en particular? Es decir, esto es importante, esto es importante, habría que construir aquí, habría que construir allá. Yo el acento lo pongo en no perder la humanidad en la educación y para eso sí que me gustaría subrayar una idea como tú me estás pidiendo, yo creo que no se puede prescindir de las humanidades en los estudios. Las humanidades. Las humanidades, me parece un error, me parece un error, me parece un error, por ejemplo, ahora que se está hablando de la ley de educación sobre la mesa, me parece un error el tratamiento que se da a las clases de religión, pero por lo que se pierde de humanización, o sea, que se ponga una alternativa a la asignatura de religión, pero que no se pierda ese ámbito. Me parece un error prescindir de ética en secundaria, en los niveles de la ESO, porque no hay ámbito de la reflexión. Me parece un error, por ejemplo, plantear la formación del magisterio sin asignaturas como filosofía. Me parece un error, porque ¿dónde están los espacios para crear ese pensamiento crítico que tanto se quiere? Hay una cosa, Isabel, que no sé si tú te das cuenta, pero por lo que escribes muchas veces, desprendes una positividad que sorprende, a mí por lo menos. Dices, es cierto que actualmente vivimos una época de vértigo, pero también es cierto que va acompañada de un horizonte que permanece. Lo decías citando a Guillermo Rovirosa. Sí. ¿Pero a qué te refieres con esto? Porque no todo el mundo ve un horizonte claro que permanece. Yo, bueno, me parece que una persona que no disfrute con la educación lo pasa mal. No es que no pueda trabajar, pero no disfrutar es muy empobrecedor y eso se transmite también a los alumnos. No lo entiendo de otra manera. O sea, yo tengo una anécdota que me marcó mucho, que también escribí. Y es que de pequeña jugaba con mi hermana cuando viajábamos en tren del pueblo a la ciudad porque no teníamos coche. Entonces, tengo como muy presente esa imagen de que pasan los postes de la luz muy rápido. Vas muy rápido. A corta distancia la velocidad aumenta mucho, mucho, pero luego miras al horizonte y permaneces. Sin embargo, vas en un tren con un destino. Y eso yo creo que se puede aplicar. Es verdad que es una experiencia, es real, pero también la podemos entender en este contexto que estamos viviendo. Va todo muy deprisa, es cierto, pero hay certezas que permanecen y eso también es cierto. Tan cierto como que el sol sale todos los días. ¿Qué esperanza le ves de esta crisis que estamos pasando ahora, de la pandemia, la educación, estas incertidumbres? Entonces, ¿dónde ves los puntos de oportunidad, de cambio, para lo más concreto de vuestra educación en el futuro? Pues yo creo que, fíjate, hay una cosa que nos une ahora con estas situaciones que hay, no solo de la pandemia, cuando me refiero a la pandemia, no solo me refiero al coronavirus, sino a todas las guerras que pueda haber, todas las injusticias, la inmigración, hay algo que nos une. Y el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es una escuela de aprendizaje. Y tenemos que seguir adelante, porque la vida, nuestra vocación es vivida. Y entonces yo creo que tenemos que aunar fuerza. Yo lo que veo es que hay un ambiente muy crispado, muy ideologizado en torno a la educación, en el que realmente es complicado poner en común. Yo creo que hay que dialogar. La cultura del encuentro hay que trabajarla. Y empezando por los adultos. Entonces yo creo que o nos ponemos todos a una, porque tenemos un frente común. Entonces tenemos que dar respuestas comunes. Yo creo que por ahí va un poco la línea. Aprender a dialogar, aprender a escuchar. Y como dice Guillermo Rovirosa en un libro que me gusta mucho, que se llama La virtud de escuchar, no creernos que somos el centro del universo. Porque el universo es infinito. Y yo creo que tenemos que encontrar desde dónde queremos dialogar. Pues Isabel, ya está, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por venir, ha sido muy interesante hablar contigo. Y nada, esperemos seguir poder haciendo ese camino de encuentro y de diálogo de cara al futuro. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias a vosotros por invitarme.